El fútbol es un deporte repleto de todo tipo de situaciones que han podido ser capaces de entretenernos, sobre todas estas resaltan algunas que pueden llegar a ser bastante graciosas debido a la extraña forma en como han ocurrido. Es por eso que te invitamos a ver momentos de comedia en el fútbol. Suscríbete rápido porque iniciamos con lo que ocurrió antes de comenzar este partido entre Barcelona y Levante, ya que los árbitros se encontraban esperando por los respectivos capitanes de ambos conjuntos, y uno de ellos era Lionel Messi, que aparentemente se había olvidado de esto porque luego de unos segundos fue que se pudo dar cuenta, colocándose en su respectiva posición para realizar el protocolo junto con el cuerpo arbitral, un momento bastante curioso que de seguro desconocías de este futbolista. Destacamos este momento donde este futbolista recibe el pase al medio para empujar la pelota y anotar el gol, casi al mismo tiempo que cuando se tropieza con el palo que estaba sosteniendo una de las cámaras, pero que aún así no sirvió para estropear su festejo. Hacemos mención de esta jugada donde Yaya Toure mete el zapatazo desviado que se va directamente hacia la tribuna, golpeando en el rostro a una fanática que no pudo esquivar la esférica. Hacemos mención de un jovencito Federico Valverde que jugaba en el Peñarol de su país, pero que al parecer tenía unos ciertos problemas con su garganta durante esta entrevista, porque su tono de voz se parecía a la de Mickey Mouse. En este caso apreciamos este cruce entre Tony Kross y uno de sus rivales, en el cual se ve como sus botines se quedaron enganchados el uno del otro, provocando la caída de ambos futbolistas al suelo. Continuamos con esta oportunidad de ataque, donde el defensor Jan Vertogen utilizaría un recurso bastante astuto, bajándole el short a su rival para que este perdiera la concentración y que su disparo se fuera hacia afuera. Destacamos a Neymar Jr., motivado a que en esta chance de saque de esquina, realizaría un amago logrando engañar incluso al juez de línea, pero no lo haría una vez, sino también en una segunda oportunidad volvería a trolear al colegiado. Fíjate de esta situación muy chistosa, donde José Mourinho confiesa que su futbolista Neman Yamatic se lesionó en medio de la celebración, tras haberse coronado como campeones de la FA Cup, cosa que le causó mucha risa a todos los que le escucharon. No podíamos dejar de lado el cruce entre estos dos futbolistas, en el cual se aprecia como los botines de ambos se quedaron enganchados, provocando su caída en simultáneo hacia el suelo. Bastante extraño, ¿no lo crees? Te traemos a los jugadores del Chelsea, que se encontraban reunidos dirigiendo algunas palabras a la cámara, viéndose como era el turno de Branislav Ivanovic, quien tuvo unas dificultades para expresarse, causando la risa de sus compañeros. Ponemos a nuestro alcance a Cristiano Ronaldo llevando a cabo esta ejecución de penalti que terminaría en gol, festejando con su típico suuuu, pero lo llamativo sería como el comandante hizo este bailecito celebrándolo con su afición. Continuamos con esta escena donde Antoine Griezmann quiso meter el pelotazo largo, pero consigue impactar en la cabeza del árbitro, dejándolo un poco aturdido. Fíjate como Zlatan Ivanovic estaba intentando calentar, afincándose sobre una puerta, pero esta se termina abriendo, causando que el sueco pasara de largo, viéndose también como este señor quedó un poco impresionado por esto. Mencionamos a Kylian Mbappé que en esta ocasión le jugó una broma a su oponente, amagando con picar a su espalda, echándose a reír por esto. En esta jugada vemos como se arroja el pase para este delantero, que parecía que iba a ser cortado por la intervención del guardameta, pero este se termina complicando con su propio defensor, dejándole la mesa servida al oponente para que pudiera anotar el gol. Pasamos a ver esta jugada de tiro libre, en donde se arroja el centro al área y un defensor logra despejarla, pero si nos fijamos bien, nos podemos dar cuenta de que le metió la mano como si fuera un jugador de voleibol, simplemente inexplicable. Continuamos con este momento, donde estos futbolistas tuvieron que trabajar en equipo para poder empujar una ambulancia que al parecer no quería encender, esto causó la risa de uno de los entrenadores, sabiéndose que fue algo bastante extraño. No podíamos dejar de lado esta escena, donde la mascota del Málaga se fue a saludar a uno de los chicos que se encontraban en la tribuna, olvidándose de hacer lo mismo con esta pequeña, que de inmediato se echaría a llorar por la tristeza. En el encuentro entre Portugal y Marruecos, tendríamos esta clara chance para Zaccaria a Boucal, en donde el marroquí intentaría picarla por encima del guardameta, pero no lo lograría hacer muy bien. Luego de terminar el partido, sus propios compañeros le reclamarían de forma chistosa por haber fallado eso. En medio de este clásico entre Real Madrid y Barcelona, se puede ver esta oportunidad de tiro libre para Lionel Messi, cuya ejecución se estrelló en la barrera, golpeando directamente a Cristiano Ronaldo, por tal motivo el argentino tuvo que disculparse con el portugués, quien había quedado un poco aturdido por el impacto. Durante este partido tuvimos una escena bastante extraña, donde se ve como Cristiano Ronaldo estaba en el banquillo, pero dentro del campo de juego había alguien portando su dorsal, tratándose de un falso Cristiano Ronaldo que trató de mezclarse entre los futbolistas, aunque su objetivo no pudo ser llevado a cabo porque el árbitro pudo pillarlo. Ahora tenemos como se arroja este pelotazo que parecía pan comido para la defensa, pero se aprecia como el guardameta no se pudo entender muy bien con su compañero y pierde la esférica ante la presión de su rival, quedando con la mesa servida para anotar con la portería vacía, más allá de que se ve como el arquero había quedado dolorido acusando un golpe de su oponente. Antes de iniciarse este partido entre Espanyol y Real Madrid, se puede ver como Cristiano Ronaldo estaba bromeando un poco con su ex compañero Diego López, acerca de la calvicie que estaba azotando el Espanyol, luego de eso Álvaro Morata le recordaría al bicho que había una cámara filmándolos, lo que hizo que el portugués cayera en vergüenza tapándose el rostro. En este partido de Champions entre Manchester City y Atlanta ocurrió algo bastante llamativo, motivado a que el portero Claudio Bravo había sido expulsado, y como los ciudadanos ya no tenían más cambios disponibles para hacer, Kyle Walker tuvo que asumir los guantes para proteger los tres palos, anticipando de una forma bastante correcta deteniendo este disparo de tiro libre. Nos metemos de lleno en lo que fue la celebración del Real Madrid, luego de coronarse como campeones de la Champions en el año 2017, debido a que un extraño hombre con gafas de sol, estuvo merodeando los alrededores de Cristiano Ronaldo como si fuera su agente de seguridad, intentando incluso colarse en la foto del equipo con la orejona, cosa que no pudo ser llevada a cabo porque los futbolistas se percataron de su presencia. ¿Quién se supone que era este misterioso hombre? Algún día lo sabremos. Hablando un poco de Eden Hazard, que luego de estar ocho meses sin jugar con el Real Madrid, volvería a participar en un calentamiento preparándose para ingresar al campo de juego, quedándose un poco impresionados al ver como Carlo Ancelotti le hizo el llamado para poder entrar, viéndose como es ayudado por el Luka Modric para quitarse el uniforme del calentamiento, estando listo para poder sustituir a Karim Benzema. Destacamos este partido del fútbol brasileño, donde Luis Suárez es derribado contra el suelo, quejándose con el árbitro mientras mostraba su espectáculo, quitándose el zapato buscando engañar al colegiado, pero lo único que consiguió fue que uno de esos rivales tomara su calzado y lo arrojara muy lejos, causando que el uruguayo le protestara aún más al árbitro, el cual iba a sacar la cartulina amarilla, pero estaba siendo detenido por uno de los oponentes, aunque finalmente pudo cumplir con su tarea. Pasamos a hablarte de la tanda de penaltis entre los Tigres de México y el Vancouver de la MLS, debido a que el guardameta Nahuel Guzmán haría estos gestos como un mimo con la intención de distraer a su oponente Sergio Córdoba, cosa que no daría resultado porque el venezolano pudo marcar sin ningún tipo de problema. Después Guzmán volvería a impresionarnos sacándose una larga serpentina de la boca, que a pesar de haber hecho que le mostrara la cartulina amarilla, sirvió para detener el siguiente penalti, simplemente algo de otro mundo. ...lugar a esta oportunidad, donde un futbolista tira el pase al medio para un compañero, que simplemente tenía que empujarla para anotar, pero que desgraciadamente la manda directo al travesaño, ¿cómo no lamentarse por esto? En esta ocasión apreciamos como el guardameta quiso realizaría vacía. Ahora apreciamos como este jugador recibe este gran pase por detrás de la defensa, y define entre las piernas del guardameta para anotar el gol, obsequiándonos un festejo bastante original, colocándose una máscara de Spider-Man. Ahora nuestro protagonista es el jugador Kevin Prince-Botten, ya que quiso ganarle la posesión a uno de sus oponentes, pero como falla no tuvo de otra que montarse encima suyo como si fuera una mochila, provocando la risa de uno de los chicos recoge pelotas, encontrándose bromeando por el gesto que tuvo este jugador. En este partido sería turno de hablarte sobre esta oportunidad de penalti, cuya ejecución sería mandada hacia las nubes por el futbolista. Al parecer este tenía mantequilla sobre sus pies, porque se resbala al preciso instante de patear, lamentándose por su fallo, mientras que por otro lado el guardameta estaba celebrando a todo pulmón. En esta oportunidad se aprecia como un jugador toca la pelota para un compañero, el cual la tomó con las manos para intentar acomodarla justo sobre la esquina del córner. Sin embargo, sus oponentes pudieron darse cuenta de esta acción y le reclamaron al juez de línea, el cual de inmediato sancionó la mano, provocando que el futbolista simplemente se pusiera a protestarle. Cabeza de lo maravillado que había quedado. Alternativa que lamentarse con la cabeza puesta sobre el césped. Volveríamos a enseñarte al Borussia Dortmund, ya que en esta jugada, Julian Brandt saca el remate sobre la media luna que se desvía en su propio compañero Erling Haaland. Luego de terminar el partido, se le hizo una entrevista al noruego preguntándole por el festejo que hizo el equipo hacia la tribuna, cuando esta se encontraba totalmente vacía. En eso el delantero simplemente respondió preguntando el por qué no debería de celebrar. También destacamos este momento donde este futbolista logra ganarle en velocidad a su oponente y tira el pase al medio para un compañero, que en su definición sorpresivamente la termina mandando por encima del travesaño. Si yo fuera él, sinceramente me hubiese querido morir. En otro que estaba puesto detrás del arco, que resultó ser un disfraz y un antifaz que fueron utilizados por nuestros ojos sobre este momento donde la pelota había salido del campo de juego. Y un futbolista se estaba preparando, esto debido a que había un montínculo elevado, lo que provocó que el jugador se tropezara. Por un instante, el encuentro tuvo que detenerse para que uno de los directores técnicos pudiera intervenir para repararlo. Por otro lado, tenemos esta ocasión de penalti en contra del Augsburgo, donde el árbitro le muestra la cartulina amarilla a un jugador que se encontraba calentando. Y todos estaban bastante preocupados por esta situación en su contra. Sin embargo, el guardameta sería bastante astuto pisando el punto de penalti de forma disimulada. Lo cual tendría un resultado bastante beneficioso, porque en la ejecución el oponente se resbala permitiendo que el arquero pudiese tapar. En una entrevista posterior al partido, se le preguntó sobre este gesto. Y él simplemente dijo que son cosas que se deben hacer de vez en cuando, pero que sinceramente no lo volvería a hacer de nuevo. De para tomar la pelota y realizar el saque del medio. Pero se encontró con un oponente que quiso acapararla para evitar esto, lo que causó una pequeña disputa entre ellos, obligando la intervención del árbitro. Mientras que a un lado donde se realiza este saque de esquina para el Augsburgo. Y un jugador toma la esférica de volea sacando el potente remate que se fue directamente afuera, golpeando a uno de los camarógrafos justo en el rostro. Por tal motivo, el futbolista tuvo que dirigirse hacia donde se encontraba para asegurarse de su estado. Dado a eso, en el siguiente partido se aprecia como le regala un casco de seguridad, disculpándose por el incidente ocurrido anteriormente. Por suerte, el camarógrafo se lo tomó con mucha alegría perdonando al jugador. Ponemos en escena esta ocasión que involucró a los jugadores del Borussia Dortmund, específicamente a Haddon Sancho y Erling Haaland, ya que el británico estaba intentando convencer al noruego para permitirle ejecutar el penalti. Sin embargo, el androide se negó ya que él mismo quería ser el encargado. Antes del lanzamiento se pudo ver como el portero Jan Sommer le estaba dirigiendo algunas palabras a Haaland para intentar jugar con su mente, pero esto no surtiría efecto porque el noruego pudo marcar el gol sin ningún tipo de problema. En su festejo, lo celebraría directamente con Sancho, agitándolo como si fuera un muñeco de trapo y causó la risa de su compañero Giovanni Reina. Nos metemos de lleno a este partido entre el Bayern Leverkusen y Bayern Múnich, mencionando esta acción del jugador Amine Adli. Cae dentro del área acusando una falta, sin embargo, el árbitro interpretó que había simulado. Por tal motivo le sacó la cartulina amarilla, entonces el argelino se molestó muchísimo con el colegiado, pero posteriormente este tendría que irse a verificar en el VAR para asegurarse de su decisión. Ahí es donde se daría cuenta que en efecto había falta sobre el futbolista del Leverkusen, teniendo que sancionar el penalti y anularle la amonestación. Algunos minutos después ocurriría algo bastante similar, donde el mismo Adli caería dentro del área tras la barrida de Upamecano y por nueva ocasión el árbitro interpretó que había simulado, enseñándole la cartulina amarilla, pero volvería a verificar en el VAR para darse cuenta de que la falta era existente, sancionando por segunda vez la pena máxima y anulándole otra vez la cartulina al futbolista. Fíjate de Sadio Mané que después de recibir la falta cayéndose al suelo, un futbolista rival fue capaz de patearle la esférica para impactársela en el rostro, provocando la furia del senegalés. El alemán Antonio Rudinger supo cómo sorprendernos a todos con esta gran pegada de pelota, consiguiendo que la esférica diera en el palo y terminara en el fondo de las redes, pero lo gracioso está en la cara que puso cuando se disponía a festejar, sigan viendo. Esta jugada se llevaría a los reflectores, no por el gol, sino por la celebración de los futbolistas, donde dos de ellos festejaron como si fueran a darse un beso, teniendo la duda de si pudieron hacerlo o no. Mira cómo el árbitro hizo este gesto para la reposición de la pelota y el director técnico Michael Arteta lo imitó de una manera bastante graciosa. Vemos cómo este futbolista le mete un jalón a su oponente para quitarle la pelota y justo cuando iba a tomarla con las manos, llegó otro oponente pateando una segunda esférica para impactársela a la suya. Vamos con esta jugada, en donde Dolien Malien queda cara a cara con el guardameta, pero intenta asistir a su compañero Jude Bellingham. Sin embargo, su pase no fue el mejor, así que terminó desperdiciando la oportunidad. Damos paso a David De Gea que cometió un terrible error permitiéndose que la esférica se le pasara entre las piernas, ya que le quedó justo enfrente al oponente que solo necesitó de ponerle el pie para marcar el tanto. Fíjate de lo que le pasó al portero Gregor Kovel, al querer despejar de primera esta pelota, se termina resbalando para caer al suelo, dejando la esférica a merced de su oponente que simplemente tuvo que empujarla para mandarla a guardar. Por otro lado mencionamos esta chance de tiro libre contra el Bayern Múnich, en donde Thomas Müller se anticipó a su guardameta, intentando despejar la pelota, pero lo único que consigue es mandarla a propia meta. Presta atención a lo que hizo este portero, cuando se disponía a buscar la pelota para realizar el saque de meta, la estaba arrojando a propósito contra la valla publicitaria, intentando ganar un poco de tiempo de manera disimulada. Resaltamos al portugués Andrés Silva recibiendo este pase para definir con la puerta vacía, pero desgraciadamente le dio mucha altura a su remate, logrando impactar la esférica en el travesaño, ¿cómo no lamentarse por esto? Mencionamos la disputa que tuvo Erling Haaland con uno de sus oponentes, en donde el noruego le dirige algunas palabras mientras le hacía gestos bastante graciosos. Seguimos con esta acción, donde el jugador Christian Fudge quería realizar el saque de banda, pero como Alexis Sánchez estaba entrometido en el medio, el austríaco no tuvo de otra que impactársela directamente, dejándolo tendido sobre el suelo. Pasamos a ver al guardameta Yacine Bono, que casi comete una gran estupidez al querer pasar la pelota a un compañero, pero no poder darle buena dirección y que esta se pasara justo enfrente de su portería para terminar yéndose al córner. Fíjate de este momento, donde los jugadores de la Fiorentina logran marcar el gol y el delantero lo celebra de forma creativa, simulando estar comunicándose con el VAR para luego acreditar la anotación. Te traemos al brasileño Anthony, que quiso bailar un poco enfrente de su oponente realizando una serie de fintas, pero al final se termina resbalando y pierde la esférica. Parece que la suerte no estaría del lado de Erling Haaland, ya que después de este disparo de Phil Foden que fue tapado por el portero, el noruego toma el rebote para mandar el balón al travesaño y se termina yendo afuera. El español Pablo Fornals dejó a todos buqueabiertos cuando recibe esta pelota y define en el aire tipo escorpión, dejando inmóvil al guardameta que nada pudo hacer para evitar la anotación. Parece que este defensor no viviría su mejor presentación, porque cuando se cae al suelo intenta despejar la pelota de cabeza pero más bien consigue dejársela en bandeja de plata a su oponente que definió y marcó el gol plácidamente. Si algún día te sientes mal pues fíjate lo que le pasó a este futbolista el cual tenía la portería vacía para marcar probablemente el gol más fácil de su carrera. Sin embargo, su puntería no fue la mejor debido a que mandó la pelota directamente al poste. Qué mala suerte, ¿no? Cambiamos de escenario para hablar de esta acción donde Erling Haaland intenta definir y el portero detiene su disparo. Esto provocó la furia de Pep Guardiola que arrojó su botella de plástico al suelo y luego la pateó hacia el banquillo teniendo que irse a disculpar inmediatamente con la persona que se encontraba ahí. Ahora nuestro protagonista es Eric Dyer que recibió este centro justo enfrente de la portería pero se pierde de la oportunidad de marcar mandando la esférica afuera provocando el lamento de su director técnico y no solo de él sino también de todo el público. Observamos este duelo cuerpo a cuerpo entre estos futbolistas donde uno de ellos cae al suelo y se termina llevando por enfrente a una de las encargadas de seguridad provocando también su caída aunque luego pudo ponerse en pie sin ningún tipo de problema. No podíamos dejar atrás al portero Gregor Kovel que viviría una verdadera pesadilla entre este partido contra el Bayern Múnich intentando anticipar un pase filtrado para Leroy Sané pero falla y la esférica pasa de largo culminando en el fondo de su portería teniendo que ser consulado por sus compañeros. Repasamos esta acción de este portero entre el Manchester City y Manchester United donde Kevin De Bruyne logra maniobrar para sacar el centro consiguiendo la aparición de Jack Grealish para marcar el tanto de cabeza pero en la jugada se puede ver como el brasileño Casemiro tomó al belga de la mano para intentar detenerlo. En este momento apreciamos a Dejan Kulsevski que pudo dejar en el camino el guardameta teniendo el arco vacío para definir pero le termina pegando de forma incómoda justo cuando se tropieza con el césped permitiendo la intervención defensiva justo sobre la línea. Continuamos con este portero que no viviría su mejor presentación porque luego de anticiparse al futbolista tomando la pelota se quedó distraído con él ya que había quedado tirado sobre el césped. Esto fue aprovechado por otro rival el cual le robó la esférica y marcó el tanto. Tenemos esta disputa entre estos equipos donde Erling Haaland se agarra con uno de sus oponentes pero se puede ver como le estaba sonriendo en medio de la disputa aunque al final el noruego no quedaría tan contento porque el colegiado le sacó la cartulina amarilla. Damos paso al jugador Sebastian Haller que pudo dejar en el camino al guardameta y luego realizar un recorte para burlar a su oponente pero justo cuando quiso definir se resbala con el césped cayendo al suelo lamentándose mucho por perderse de esta chance. Repasamos este momento gracioso donde Ryan Gravenberge pierde uno de sus botines debido a que se le salió del pie y justo cuando se estaba poniendo unos nuevos llegó un rival para arrojárselo afuera del campo de juego buscando que el futbolista del Bayern se los pusiera ahí. Vamos con esta jugada ocurrida en este partido entre Everton y Manchester United donde Luke Shaw remata sobre la media luna y un defensor rival intenta despejar con la cabeza pero consigue bloquear la esférica con su mano ganándose la cartulina roja y además el penalti en contra de su equipo. Cambiamos de situación para ver como un jugador del Everton intenta pasar la pelota y esta rebota en la mano de Andrew Robertson. El árbitro inmediatamente la sanciona pero el escocés se negaba a entregar la pelota por tal motivo el guardameta Jordan Pickford fue directamente a empujar a su oponente ocasionándole un poco de disgusto al inicio pero al final todo terminó entre risas. En esta situación de córner no pudimos adivinar qué fue lo que quiso hacer con exactitud este defensor ya que su intento de rechaza se terminó colando directamente en el ángulo de su portería un gol en contra que de seguro será difícil de olvidar. Ahora vamos con este jugador que intenta meter un pelotazo largo pero en lugar de eso se revienta directamente al árbitro dejándolo tendido sobre el suelo. Seguimos con esta escena en donde el protagonista sería el juez de línea porque pudo controlar de gran manera la pelota en el aire impresionando por completo a Thiago Alcántara que no pudo ocultar su asombro. Pasamos con esta situación donde el árbitro sería factor importante porque un defensor intenta despejar la pelota pero esta rebota en la jueza que estaba entrometida permitiendo que le quedara marcar el gol. Es por eso que los jugadores le reclaman porque claramente favoreció al equipo opuesto. Algo similar a lo anterior ocurrió en esta jugada ya que este futbolista sacó el centro al medio que fue conectado por un defensor que intentó rechazarla pero en lugar de eso la terminó poniendo dentro de su propio arco mirándose con una cara de decepción junto con su portero. Seguimos con esta acción en la cual el portero de amarillo se eleva para ganar la pelota en el aire pero cae encima de su oponente y luego este se termina sosteniendo de él como si fuera a hacerle una maniobra de lucha libre. Para suerte de todos se tomaron las cosas con mucha gracia y se dieron un saludo. En esta escena se puede ver como el jugador aparentemente derriba a su oponente y justo como estaba pasando cerca del director técnico rival este le dirigió unas palabras que no le gustaron es por eso que lo encaró frente a frente y tanto el entrenador como el futbolista caen al suelo simulando una agresión por parte del otro que jamás existió. Seguimos con lo que ocurrió en este partido cuando este jugador se disponía a realizar el saque de esquina había una paloma que estaba posando cerca de ahí y le importó poco que el jugador fuera a pasar por su lado y realizar el cobro. Justamente en lanzamiento se puede ver como se retiró y deja una mancha sobre el césped. Seguimos con lo que pasó en este partido ya que se puede ver como este futbolista controla la pelota de pecho y la intenta retroceder para su guardameta pero no toma en cuenta que no estaba bien posicionado es por eso que se la termina enviando a un sitio complicado para él y debido a esto la esférica terminó en propia puerta ante la mirada de su director técnico que no lo podía creer. Seguimos con esta oportunidad donde este futbolista tenía la intención de meter este centro al área pero en lugar de eso manda la pelota muy desviada hacia arriba dejando un montículo sobresaliendo del césped al mismo tiempo que la hinchada del Borussia Dortmund estaba disfrutando mucho por el hecho de que este jugador haya desperdiciado tal chance. Fíjate esta jugada en la cual este futbolista pudo marcar el gol de gran forma y en la celebración su compañero toma la pelota y la patea hacia arriba luego el mismo futbolista que marcó el tanto intentó patearla en el aire pero se termina tropezando con un compañero suyo que también quería hacer lo mismo. También tenemos como protagonista a Thomas Müller debido a que el alemán había tomado la pelota para conducir con ella y se había detenido pensando que iba a perderla pero al ver que aún tenía la oportunidad fue rápidamente tras ella chocando cuerpo a cuerpo con su oponente por la posesión. Aún así la termina perdiendo y sus compañeros en el banquillo se reían de él. Otro momento impresionante fue como en medio de este partido las cosas a simple vista parecían tranquilas cuando repentinamente el árbitro tuvo que detener el partido porque la pelota se había desinflado quedando en malas condiciones por las cuales no podía ser jugable es por eso que el juez tuvo que patearla hacia afuera. Por otro lado tenemos en este momento en el cual estos dos futbolistas lucharon la pelota y el de verde logra ganar la posesión yéndose a buscarla ya que había salido del campo de juego pero para ello tuvo que pasarle por un lado al director técnico del equipo rival que apenas sintió el contacto se arrojó al suelo como si el futbolista lo hubiese empujado pero al final todo esto terminó en risas. Por otro lado tenemos a este jugador que se interpuso contra su oponente para detenerlo pero esto provocó que lo derribaran a él a otro oponente y al árbitro quedando los cuatro sobre el suelo aunque el jugador llevaría a la peor parte quedando tendido sobre el césped acusando un gran dolor. Mencionamos al guardameta Roman Burki que ha demostrado tener una extraña manía por tomar la pelota antes de comenzar cada partido en reiteradas situaciones se le vio hacer esto buscando de cualquier forma poder tener contacto con la esférica bien sea quitándosela a los árbitros o pidiéndosela a los chicos que hacían compañía con ella en sus manos también tenía que entrometerse un poco como en este caso agachándose para poder conseguirla y finalmente pidiéndosela a un compañero que no tuvo ningún problema en dársela. Seguimos con este momento en donde se puede ver como la pelota sale hacia un costado debido a la intervención de un defensa y el futbolista rival se propone a realizar el saque de banda pero desgraciadamente la esférica se le resbala al momento de arrojarla. También tenemos a estos dos jugadores que realizaron el saque de costado ingresando dos pelotas al campo de juego. Además en otra ocasión también se pudo ver a otros futbolistas haciendo lo mismo. Esta acción nos obsequió una muy buena ilusión óptica porque en este cabezazo tras el centro de córner la pelota parece ingresar a la portería y los jugadores incluso habían celebrado el gol. Pero si nos fijamos bien podemos darnos cuenta de que la pelota había ingresado por el costado de la red que tenía un orificio debido a esto fue que terminó dentro de la portería. A continuación repasamos lo que fue el peor debut en la Bundesliga protagonizado por el futbolista Marco Antonio representando la camiseta del FC Nuremberg en el cual el defensor encabezó terribles jugadas que le costaron bien caro a ese equipo. Primero esta ocurrida recién iniciado el partido cuando el jugador recibe una pelota desde el saque de banda e intenta retrocederla para su guardameta pero la ataja corta permitiendo que el oponente la tomara y marcara el gol. Luego 15 minutos después tendría la pelota de nuevo en sus pies y al igual que el anterior intentó retrocederla pero su rival se la arrebata y la definición por poco no fue gol. Esto fue suficiente para que el director técnico lo sustituyera de inmediato. Sin duda alguna una total pesadilla la que tuvo que haber vivido este defensor. Ahora fíjate lo que ocurrió en este partido entre Hamburgo y Colonia en donde el equipo local pudo marcar este gol cuando se lanza el centro y uno de ellos la baja de cabeza para un compañero que pudo definir con una gran calidad. Además cuando va a buscar la pelota para realizar el saque rápidamente un oponente la había tomado para evitar eso por ello el jugador se vuelve como loco agarrándolo llegando al punto de que casi se entran a los golpes pero después su compañero pudo tomarla y justamente cuando estaban retirándose le mete un manotazo al otro jugador que no se contuvo y se tiró al césped acusando tal agresión. Debido a esto el árbitro tuvo que verificar con el VAR para ver qué decisión iba a tomar. Finalmente le termina sacando la tarjeta amarilla al defensor por su simulación digna del premio a la mejor actuación. Y como que este se creía flash pensaba que va a llegar a ese balón que lo mandó lejos. Miren a este señor que le encontró otro uso a la mascarilla ya no la usa para prevención ahora la usa para dormir cuidadito Allison con esas manos de mantequilla por ese pequeño error te pueden anotar gol menos mal que reaccionaste bien porque si no lo ibas a lamentar. Miren Douglas Costa no sabe ni cómo ponerse debajo de la barrera estaba buscando la comodidad observa cómo este entrenador le grita para dónde debe lanzar y como no le hace caso él prefirió mover a su jugador miren la cara del chico se puso nervioso ojo cómo le demuestran amor a Mendy sí que lo quieren mucho a este chico pero chico es al balón a lo que le tienes que dar y de paso casi te vas a caer qué jefe no te pierdas como Mourinho ve que uno de sus jugadores está tardando mucho en salir por eso mismo él lo fue a buscar no le importa qué estaba haciendo sus necesidades Mourinho lo manda a salir al campo sin miedo este es un tiro a lo Panenka pero la versión 2.0 como que a estos dos se les olvidó lo más importante primero homenajear con ese momento de respeto pero a ellos lo que les importa es jugar al fútbol la razón por la cual se aceleraron muchos compañeros se quieren como hermanos y estos dos muchachos en el entrenamiento lo demuestran ojito eh jeje como que se le olvidó a Mohamed Salah que para anotar el gol necesita el balón y no se dio cuenta de que se lo pasaron estaba corriendo como si estuviera participando en los juegos olímpicos en un circuito de carreras si la vas a dejar pasar de esa forma mejor no hubieras hecho nada y te hubieras quedado quieto Suárez no solamente es conocido por morder a sus rivales miren como también es un poco curioso queriendo ver lo que estaba viendo el árbitro y no esperaba que esa acción le costara una amarilla eso es para que la próxima vez no lo vuelvas a hacer crack le acaban de resetear el windows a este chico con ese balonazo pero que acaba de hacer Müller aquí como que se le olvidó para que equipo jugaba sus compañeros no entienden que acaba de hacer y ni él sabe que hizo pero bueno no se puede hacer más nada en el área puede pasar de todo puede hasta cambiar de deporte pasan a estar luchando en campo como lo que están viendo donde casi le terminan arrancando el cuello Dios tiene sus favoritos y a pesar de que fue un momento divertido también fue un momento para reflexionar miren como se salvó este entrenador que me imagino que sintió el verdadero terror ahora la entrevistadora tratando de decir cómo se pronuncia el nombre de Kimmich momento divertido para este chico y la chica no sabía ni cómo decirlo miren a Kroos y a Vinicius que ninguno de los dos entendieron en el juego y hablan entre ellos pero eso era antes hoy en día se entienden a la perfección miren como el Tito Mauriño se enfrenta haciendo sus maravillosos gestitos como que Cristiano no se había acostumbrado a la nueva situación mundial que hasta le llamaron la atención porque no está usando la mascarilla no entiendo qué lleva este señor o para quién era pero se lo guardó donde nadie pensaba que lo iba a guardar hay momentos que uno se enamora del balón y no la quiere soltar bueno estos dos señores se disputaron el balón de barriga en barriga prácticamente le dieron un abrazo al balón yo me puse hasta caliente jeje a este chico parece que se le olvidó quitarse el anillo pero como que le cuesta y se le salió volando y no saben dónde cayó eso pasa por hacer las cosas en el último momento crack ¿en qué estaba pensando Mendy en el momento que casi se anota un autogol? ahora miren a Haller regatea al portero también deja en el camino al defensor pero qué mala suerte se terminó resbalando y se corta el juego no así no se puede ejecutar un penalti y así de feo menos la palenca le salió mal eso pasa cuando te gana la presión y no tienes la confianza suficiente atención a este momento donde el jugador del Manchester pensaba que le estaban pasando su número de teléfono ¿acaso quieres ligar con el jovencillo? jeje ojo a esta jugada donde este muchacho incluso sin moverse logró tumbar a su enemigo sin mover ni siquiera un dedo en ese momento el contrario reconoció su talento todos sabemos que Neuer hace todo por el equipo se implica tanto que hasta se salió de la portería para cortar el juego del contrario y tanto que hasta le pega al futbolista para perder tiempo y también se le tira encima al contrario todo por su equipo como que se enojó Kevin diciendo sobre la línea pero el asistente no le quiere entender ni escuchar si yo le digo a ustedes que Ramos falló dos penales en el mismo partido ustedes no se lo van a creer pero mírenlo con sus propios ojos ojito con este momento por cómo saluda Giroud a Mbappé pero al parecer Mbappé no le gusta la forma del saludo porque lo terminó despeinando y no le gusta estar feo para su novia jeje recuerdan al principio que hay futbolistas que se les olvida escuchar el sonar del pito lo mismo pasó con el Martial que pensó que ya iban a pitar pero primero un minuto de respeto como que se le había olvidado ojo con esta jugada donde el Madrid está atacando y miren esta ocasión el balón le va a llegar a Benzema pero atrás llega Isco y también lo quiere intentar y termina desperdiciando una ocasión de gol pero Isco casi se le sube encima a Karim miren este momento raro de James que cabecea el balón y su cara es como de miedo por si le duele mucho Lukaku acaba de ser el primer delantero y defensor al mismo tiempo pero qué monstruo ojo a este partido de Países Bajos que en una jugada de ataque donde el Memphis busca pasar a su compañero el árbitro se termina metiendo y termina cortando el juego pero Memphis sigue la jugada y busca que el árbitro se quite ojo con este momento donde Memphis saluda a todos menos a Wijnaldum eso debió doler en el fondo de su corazón porque lo ignoraron y lo dejaron con la mano en el aire pero se dio cuenta Memphis de lo que pasó y se devuelve para no dejarlo así y Wijnaldum ya puede estar tranquilo miren como se puso agresivo Messi que le acaban de parar el juego y de la rabia casi le termina pegando al portero y obviamente le dan la amarilla por agresión pero menos mal y no le dio porque va a ser roja directa atención a este momento tan único de Mbappé de coña con su ídolo debe ser un momento para recordar para siempre porque cumplió su sueño de estar con Cristiano Ronaldo cuidado con este defensor que se enojó porque le pitaron falta donde no era y se enoja porque como se va a creer eso que acaba de hacer a Dama Traoré como que este chico cree que está en patinaje sobre hielo porque se la vive en el césped no puede parar porque se vuelve a caer a veces hay que celebrar los goles con alegría y que mejor manera de celebrar bailando como lo hizo Aubé Mayank su mismo compañero lo termina tirando al suelo cuando ya el balón lo tenía en su mano eso pasa cuando no se entienden entre ellos veamos de nuevo a Manuel Neuer que a pesar de que le pitaron offside al Atlético él aún termina tapando y con los pies que crack hay defensores que se terminan barriendo porque el delantero lo engaña pero en esta ocasión no fue así Marcelo se fue al carrer y el delantero aprovechó la locura que hizo y le pegó menos mal que no fue gol porque esto lo va a recordar por toda su vida última jugada y Messi prefiere mirar y caminar él también se cansa y para él es mejor seguir caminando hasta que piten el fin del partido ¿qué acabas de hacer bro? el mismo portero llevó el balón dentro del área no entiendo qué hizo ahora que le quitan el balón al portero queda solo y sin nadie en la portería toma su tiempo mira para atrás para ver si viene alguien ve venir al portero y le pega con fuerza justo en la línea y los jugadores contrarios se enojan pero él sabe que no hizo nada malo en mi opinión fue inteligente e hizo que se perdiera el tiempo fortuna para este guardameta en el penal que a pesar que falló en adivinar para dónde va el balón de todas formas el cobrador le pegó al poste y después el balón pegó en el portero y la terminó sacando y todos lo felicitaron miren a Gaby jurando que le cometieron falta y es verdad ¿no vieron cómo lo tumbaron al césped? o eso dice él jaja y con el frío que hace en Inglaterra de seguro que se estuvo acordando de su mamá un buen tiempo jaja pero mira cómo le hacen lo mismo a Ziyech qué perros son estos eh la reacción de Ziyech es increíble se nota que hay una buena amistad entre estos dos chicos pasemos ahora con este penalti que acaba en gol y todos los jugadores van a celebrar uno de los momentos más importantes en la vida del goleador pero de repente un guardia de seguridad se raya y no sabe qué es la futura esposa del jugador entonces se encaran todos con él y él se asusta incluso aunque al final sí hubo un final feliz y todo fue a la perfección pobre hombre él solo intentaba hacer su trabajo y no tuvo un buen día mira estos dos hombres detrás de la cámara haciendo un suuuu de cristiano vaya crack y es que le da igual todo él es feliz haciendo eso y lo va a seguir haciendo pero a dónde vas delantero no le puedes quitar el balón de las manos al portero bro claramente el árbitro pita falta y le amonestó con amarilla pero la cara con la que se queda es brutal cuidado con ese manotazo aunque no es para tanto ya que Falcao parece que va a participar en una serie de Netflix porque sirve como actor mira cómo se giran a la vez hacia los dos lados estaban súper compaginados y rayados estos chicos están conectados entre sí uff esto tiene muy mala pinta el balón le da en todos los huevos que dolor parece que lo ha hecho a propósito el tirador uy uy que te has metido árbitro por qué lo miras así no sabemos si lo hizo para intimidar o porque en el vestuario había olido otras cosas dios mío y esa voltereta este podría ir con Falcao a la misma serie ojito con el gol de Cristiano esta temporada pero lo más alarmante es la celebración y su compañero lo copia vaya máquina al parecer la celebración es una forma de reírse de sí mismo y de gastar una broma a la plantilla como que están dormidos y este chico hace lo mismo que su ídolo ha aprovechado su segundo de gloria y bien aprovechado pase largo para el delantero pero mira cómo corre el defensa del Chelsea parece un caballo galopando no lo toques cuidado con el trofeo blind hasta pone cara de asustado como si hubiese roto algo y su compañero se descojona a su lado uy uy qué pasa ahí Bernardo literalmente nadie te ha tocado te has deslizado por el cuerpo del defensa y estás pidiendo falta bro hasta tu entrenador está cabreado este pobre hombre no gana para disgustos entre esto y la rajada de Cristiano en la entrevista mira qué momento tan bonito Cucurel está enamorado del jugador del arsenal mira cómo lo abraza encima le marcan un gol por su culpa es que muchas veces por intentar ir de listo te acaban marcando un gol pero al menos espero que le hayas pedido su número de teléfono saca ya bro lleva sacando el balón 10 minutos hasta que un aficionado se quita literalmente la sudadera para dársela al jugador y que éste saque el balón los otros fans se quedan flipando con lo que hace este chico al menos ahora sí que puede sacar en condiciones ¿se cree que no lo vemos? mira cómo se agacha el pobre hombre para no tapar a los comentaristas no te pierdas cómo se revuelca en el agua este jugador te lo pongo otra vez por si no lo habías visto en estas condiciones no se puede jugar hombre tenía que haberse cancelado el partido James Rodríguez levanta el jugador asiático y éste intenta soltarse con un pequeñísimo empujón en el pecho y al suelo mira cómo se ríen los asiáticos jajaja pero bueno cómo te atreves a hacerle eso a espilicueta pero es que este otro chico hace lo mismo y se lleva un pequeño toquecito en la cara que sinvergüenza pero vaya cracks engañando al portero cuando se había perfilado para patear con su pierna derecha pero le termina dando con la izquierda un tremendo puntazo que tomó a todos por sorpresa si las ejecuciones lujosas son lo tuyo pues mira la manera en cómo este jugador patea el penalti impactando de rabona para dejar totalmente abatido al guardameta este penalti fue tendencia hace algún tiempo en redes sociales debido a la espectacular forma en cómo este guardameta repele el remate con una pirueta para sacarla con una de sus piernas fíjate este jugador que también quiso pasarse de inteligente y le salió de gran forma pateando el penalti con su pierna derecha cuando se había perfilado para pegarle con la zurda y la pelota entró con mucho suspenso y tranquilidad al arco en esta tanda de penalti Sadio Mané pudo darle el triunfo a su selección con un penalti muy bien ejecutado tirándolo con mucha potencia hacia una esquina nuevamente hablamos de Josef Martínez que quiso cobrar este penalti de la forma típica en cómo lo hace pero desgraciadamente a pesar de que no pudo engañar al portero terminó echando la pelota por encima del travesaño ahora vamos con este futbolista que vaya que impresionó a todo el mundo con esta creativa ejecución aventándose una pirueta hacia atrás en el preciso momento en que impacta la pelota qué manera tan asombrosa ¿verdad? este jugador también hizo lo propio ubicándola hacia el costado donde el guardameta jamás iba a llegar con mucha potencia y dirección no podíamos dejar atrás a Zlatan Ibrahimovic que supo cobrar de manera majestuosa esta pena máxima picándola como panenca para un guardameta que a pesar de estirarse no pudo sacarla también tenemos a Cristiano Ronaldo que jugando para su nuevo equipo Al-Nazar marcó este buen gol de penalti y se fue hacia una esquina para poder hacer una de las celebraciones que se han hecho más reconocible en el último minuto de partido este portero pudo hacerse gigante para tapar el penalti con sus piernas y luego también tapando en el rebote seguimos con esta tanda de penaltis donde el arquero Kepa pudo detener el penalti de una forma muy impresionante reteniendo la pelota justo entre sus piernas y celebrándolo con mucha euforia entre las ejecuciones más impresionantes tuvimos la de este futbolista que no tomó nada de carrera para ejecutar la pena máxima sino que se paró al frente de la pelota con el simple movimiento de su cuerpo para ponerla en el costado más alejado del guardameta fíjate como este jugador tuvo una carrera muy lenta y paciente para saber hacia dónde iba a rematar pudiendo colocarla en la esquina donde iba a engañar al portero Javier el chicharito Hernández también se ganaría el derecho de estar en este video por la exquisita manera en cómo cobra el penalti picándola como panenca justo al medio del arco y celebrándolo con mucha alegría pero fíjate lo que pasó en este penalti el jugador la había picado pero la pelota dio en el travesaño y cuando esta rebotó hacia donde estaba él simplemente se enganchó para dejarla pasar y que un compañero suyo que se venía por detrás rematara y marcara el gol no sabemos a qué sitio este jugador quiso lanzar la pelota ya que lució literalmente como si estuviera despejándola hacia un costado del campo de juego alguien que también tiene un gran talento para patear penaltis es Paul Pogba con una carrera lenta y paciente pudo pegarle para marcar el gol a pesar de que el arquero pudo rozar la pelota con su guante Marcus Rashford también ha demostrado tener una gran capacidad para cobrar los penaltis este es un claro ejemplo del por qué simplemente colocándola en la esquina donde el portero jamás iba a llegar y este otro no tuvo compasión alguna con el guardameta ya que le metió mucha potencia a su remate mientras que el portero se había arrojado hacia el otro costado seguimos con este futbolista que pudo cobrar de manera magistral el penalti clavándola con mucha potencia en el ángulo dejando sin posibilidades al guardameta otra acción que de milagro no terminó en gol fue esta con el disparo hacia un palo que luego rebotó en el segundo y el jugador cuando intenta rematar la esférica dio en el talón del portero que se encontraba de espaldas parece que la suerte estuvo de su lado pasamos con este futbolista que metió un tremendo trallazo directamente al ángulo para dejar al portero sin posibilidades de poder reaccionar ahora te traemos a este jugador que llamó mucho la atención por la peculiar manera en cómo se prepara para patear el penalti con un levantamiento de piernas bastante anormal que no sirvió de nada porque mandó la pelota por encima del travesaño este jugador también pudo lucirse de gran forma cobrando el penalti como panenca justo al medio del arco cuando el portero se había arrojado hacia el costado qué golazo por otro lado te traemos a este jugador que hizo sus deberes al momento de ejecutar el penal colocándola con sutileza en el sitio contrario en donde se había arrojado el portero también tenemos a Neymar que engañó completamente al portero en la ejecución de esta pena máxima cuando se había perfilado para pegarle con la zurda y termina pateando con su pierna derecha además el brasileño fue partícipe de este gran penalti cuando el futbolista que fue a cobrar le dejó la pelota servida de taco para que el delantero marcara plácidamente ante la salida del guardameta existen muchas formas de tapar un penalti pero atajarlo con el rostro es algo que solo hacen los valientes como este portero que se arroja y le metió la cara a la situación para mantener su arco en cero aunque después tuvieron que sacarlo arrastrándolo también te mencionamos esta excelente ejecución de la pena máxima donde el futbolista simplemente la coloca para dejársela a un compañero que venía detrás que no tuvo problema alguno para marcar el gol por otro lado este jugador no quiso recurrir a extraños recursos sino a la pura potencia sacando un remate que no fue muy esquinado pero que llevó la suficiente fuerza para dejar petrificado al guardameta que lo único que pudo hacer fue acompañarla con la mirada de las formas más creativas de cómo patear un penalti tenemos la de este jugador que amagó con amarrarse los botines en el preciso momento en que impacta la pelota engañando completamente al portero también tenemos a este jugador que quiso cobrar el penalti de una manera muy atrevida dejando la pelota de taco para que un compañero suyo entrara por detrás y pateara la pelota pero esto no le salió tan bien ya que los defensores pudieron intervenir a tiempo ahora vamos con el venezolano Josef Martínez cuyo sello de calidad ha sido esta peculiar forma de ejecutar penaltis dando un gran salto antes de patear la pelota un recurso que lo ha podido ayudar a marcar muchos goles como este ejecutando hacia su costado izquierdo mientras que el portero se arrojó hacia el lado contrario ahora presta mucha atención a este penalti que de milagro no termina en gol en la ejecución la esférica da en el palo para que luego rebotara en la espalda del portero en segunda instancia hubo un remate de cabeza que el guardameta pudo tapar y luego un tercer remate donde nuevamente el portero dijo presente para mantener con vida a su arco te traemos el caso del jugador Bruno Petrovic el croata en su ejecución realizó un amague de más y el árbitro sancionó esta acción sacándole cartulina amarilla lo curioso estuvo en que este ya traía una cartulina amarilla anteriormente así que lo terminó expulsando pero no siempre todo es color de rosas pues del arsenal de hace algunos años pudimos resaltar este tremendo fallo donde Robert Pires intenta tocar la pelota ligeramente para dejársela a su compañero Thierry Henry desgraciadamente no lo hizo correctamente y más bien se perdieron de esta clara chance de anotar en este encuentro entre España y Portugal tuvimos esta chance de penalti para Cristiano Ronaldo fíjate que Sergio Ramos le indicó a su portero al sitio donde iba a patear el portugués y en efecto hacia ese costado fue que arrojó la pelota sonriéndose con su ex compañero otro jugador que también supo hacerlo de forma similar fue Alexis Sánchez en el marco de la tanda de penaltis de la final de la Copa América 2015 picándola hacia un costado para abatir al portero Sergio Ramos y darle el primer título de campeones a América en la selección roja mira como se lamenta el portero con la rabia que lanza la botella de agua vamos con uno de los dioses del fútbol que hace esta genialidad en vez de tirar un simple penalti Luis Enrique se descojona porque Messi le había dicho que lo iba a hacer cuando tuviera la oportunidad vaya crack ojo con Aritz Aduriz porque tira este penalti muy rápido no le hace falta ni coger carrerilla aunque hay que decir que el portero por poco se la para ya que le había visto las intenciones ten cuidado la próxima vez Aduriz a Cristiano le encanta tirar los penaltis y más cuando los marca pero mira lo curioso de este el balón bota lentamente y Cristiano dispara con el balón en movimiento si hubiese estado botando un poco más lo hubiese desviado a las nubes el jugador del Chelsea acierta el penal y un aficionado hace esto para desconcentrarlo pero que cojones observe lo que ocurre en este clip el delantero le hace el gestito con la mano a donde tiene que tirarse vaya jefe el portero podría haberse calentado pero se lo tomó a risas pero no te pierdas esto pero que ha hecho un amago y ha tirado con la pierna contraria si yo hubiese sido el portero me hubiese quedado muy rayado pensando que bien lo ha hecho el delantero es turno de Kepa se coloca en la portería para frenar el disparo pero deja más de la mitad de la portería libre a su derecha aún así el central del Liverpool prefiere tirarlo al lado donde está el portero vaya cagada acabas de hacer vamos a verlo bien mira como el tirador toca el balón un poco y no consigue mover el balón para pasarla Henry se queda rayado preguntando qué es lo que ha hecho pero luego en rueda de prensa se ríe de lo que había sucedido jaja es un gracioso este gol histórico de Zinedine Zidane rebota en el travesaño y entra a esto se le suele llamar un gol fantasma ahora gracias a las nuevas tecnologías como el ojo del con no hay problemas agüero para qué lo lanzas en panenca si el portero te conoce la reacción de Guardiola es lo más final de la copa áfrica y le hacen la pena máxima a Salah desde los 11 metros ya puedes ver la locura que desató esto gracias a este gol pudieron adelantarse al marcador de la final aunque luego uff pasó algo diferente pasamos ahora a este paradón del penalti que todos los jugadores celebraban pero luego se dan cuenta de que el árbitro ha anulado el penalti porque el portero se había adelantado y por lo tanto se tiene que repetir y el portero es amonestado con la pena máxima es el momento de que un defensa tome la función de portero y acabe haciendo esto menuda bestia ya sabemos que Cristiano Ronaldo está muy fuerte y está tan fuerte que de un balonazo le rompió el tobillo al portero del Málaga Willy caballero el pobre hombre tuvo que ser sustituido por el bombazo que el bicho le había dado lo que me gusta de esto es que Ronaldo le da un abrazo y le pide perdón qué bonito fíjate como Haaland imita al jugador que va a tirar el penalti cuando anda cada vez que el tirador da un paso Erling Haaland lo hace tan bien es turno de Neymar se prepara para lanzar el penalti y lo efectúa por toda la escuadra gracias a este gol Brasil pudo ganar la copa américa ojalá vivir esta sensación algún día qué barbaridad atento a este penalti porque no te vas a dar cuenta al parecer el tirador tira un simple penalti y lo anota pero ha tocado el balón con los dos pies por lo que el gol queda anulado y el Inter del Milan consigue ganar la copa italiana pobre Chico seguro que lloró después del partido no todo se puede marcar Chico aunque el remate de cabeza no sé cómo lo has fallado Lio muy bien adivinado el lado del penalti pero si te das cuenta el portero antes de que tire el jugador hace un amago hacia el otro lado para engañarlo y lo ha conseguido con éxito pero mira cómo le hacen lo mismo a Ziyech qué perros son estos la reacción de Ziyech es increíble se nota que hay una buena amistad entre estos dos chicos pasemos ahora con este penalti que acaba en gol y todos los jugadores van a celebrar uno de los momentos más importantes en la vida del goleador pero de repente un guardia de seguridad se raya y no sabe qué es la futura esposa del jugador entonces se encaran todos con él y él se asusta incluso aunque al final sí hubo un final feliz y todo fue a la perfección pobre hombre él solo intentaba hacer su trabajo y no tuvo un buen día mira a estos dos hombres detrás de la cámara haciendo un suuuu de cristiano vaya crack eh jaja y es que le da igual todo él es feliz haciendo eso y lo va a seguir haciendo pero a dónde vas delantero no le puedes quitar el balón de las manos al portero bro claramente el árbitro pita falta y le amonestó con amarilla pero la cara con la que se queda es brutal cuidado con ese manotazo aunque no es para tanto ya que Falcao parece que va a participar en una serie de Netflix porque sirve como actor mira cómo se giran a la vez hacia los dos lados estaban súper compaginados y rayados estos chicos están conectados entre sí uff esto tiene muy mala pinta el balón le da en todos los huevos que dolor parece que lo ha hecho a propósito el tirador uy uy que te has metido árbitro ¿por qué lo miras así? jaja no sabemos si lo hizo para intimidar o porque en el vestuario había olido otras cosas jem jem Dios mío ¿y esa voltereta? este podría ir con Falcao a la misma serie jaja ojito con el gol de Cristiano esta temporada pero lo más alarmante es la celebración jaja y su compañero lo copia vaya máquina al parecer la celebración es una forma de reírse de sí mismo y de gastar una broma a la plantilla como que están dormidos y este chico hace lo mismo que su ídolo ha aprovechado su segundo de gloria y bien aprovechado pase largo para el delantero pero mira como corre el defensa del Chelsea what the fuck jaja parece un caballo galopando eh no lo toques cuidado con el trofeo blind hasta pone cara de asustado como si hubiese roto algo y su compañero se descojona a su lado jaja uy uy ¿qué pasa ahí? Bernardo literalmente nadie te ha tocado te has deslizado por el cuerpo del defensa y estás pidiendo falta bro hasta tu entrenador está cabreado jaja este pobre hombre no gana para disgustos entre esto y la rajada de Cristiano en la entrevista mira que momento tan bonito Cucurela está enamorado del jugador del arsenal eh mira como lo abraza jaja encima le marcan un gol por su culpa es que muchas veces por intentar ir de listo te acaban marcando un gol pero al menos espero que le hayas pedido su número de teléfono saca ya bro lleva sacando el balón 10 minutos hasta que un aficionado se quita literalmente la sudadera para dársela al jugador y que este saque el balón los otros fans se quedan flipando con lo que hace este chico al menos ahora sí que puede sacar en condiciones ¿se cree que no lo vemos? mira como se agacha el pobre hombre para no tapar a los comentaristas no te pierdas como se revuelca en el agua este jugador te lo pongo otra vez por si no lo habías visto en estas condiciones no se puede jugar hombre tenía que haberse cancelado el partido James Rodríguez levanta al jugador asiático y este intenta soltarse con un pequeñísimo empujón en el pecho y al suelo mira como se ríen los asiáticos jajaja pero bueno ¿cómo te atreves a hacerle eso a Azpilicueta? pero es que este otro chico hace lo mismo y se lleva un pequeño toquecito en la cara que sinvergüenza pero vaya cracks jajaja y este grito amigo a mi me haces eso y en vez de asustarme me río ojo que golazo de penalti pero supuestamente le da un tirón y termina haciendo esto con su parte trasera pero bueno hay gente que paga por ver eso jeje speed con el balón tira y gol el estadio se pone entero de pie a celebrar con él pero ahí fuera de juego y él no se entera hasta que un compañero de equipo se lo dice en el oído pobre chico le han quitado la ilusión que tenía de ser un jugador profesional pero es que mira como reacciona con el árbitro jaja se nota que estaban de coña con el partido de youtubers pero chico ten cuidado con el pobre árbitro el colegiado recibe un golpe sin haber hecho absolutamente nada no sabemos si fue sin querer porque el jugador ni se disculpó pero vaya falta de respeto bro es más difícil hacer eso que pasarla bien luego le pide perdón a su compañero cuando celebramos tenemos tanta adrenalina que nos da igual todo y este chico vaya tortazo se ha dado ¿eh? ¿y esto? ¿qué está haciendo este chico? ¿quiere jugar un poco diferente al resto o es que quiere ser viral en las redes sociales? una de las dos Dios mío cómo ha controlado qué perfección literalmente he reaccionado de la misma manera que el chico del banquillo ha sido 10 de 10 cuidado Lewandowski ¿a dónde disparas porque le has tirado el móvil al pobre hombre que estaba hablando con su novia? hasta el portero reacciona de esta manera pasamos a esta jugada que aparentemente queda en gol y sube al marcador pero en el momento de la celebración mira cómo se desliza su compañero por el césped como si fuese Superman se queda mirándolo un segundo para ver si se reía mira los morritos que nos pone este entrenador uy uy qué caliente me has puesto ¿eh? uff uff me lo estoy viendo venir el cabezazo que se va a dar más de uno al salir con la cabeza levantada seguramente yo sería uno de los que se diera de lo despistado que soy vaya gemelo bro ¿lo entrenas o es genética? mira cómo reaccionaron los jugadores ingleses todo esto era porque Grealish tiene los gemelos grandes como él espero que al acabar el entrenamiento se la diesen porque les dio un momento de entretenimiento ¿a quién le va a dar la camiseta? uy a ti no tirón de oreja para ti por portarte mal chiquillo Pepe Reina es un cachondo con su compañero de equipo aunque juegue contra él en un partido de selecciones mira cómo se desliza gracias al rival esto queda hasta guapo solo de verlo lástima que luego acabe en pelea por un simple tirón de camisetas hay que aprender a controlarse hombre mira a este pobre hombre que cuando le va a dar a sacar la foto se sale sin querer de la cámara y no la hace al menos tiene este video si lo estás viendo que sepas que puedes hacerle captura al video y tener la foto jajaja yo no sé si este entrenador conoce a su plantilla pero el jugador rival se está enterando de toda la estrategia y se la pela ah qué susto pero hay alguien ahí o no parece la película de la monja buah menudo fallo garrafal esto es porque no hay comunicación de equipo hay que trabajarla más no se quejen porque lo han hecho mal las dos desde el primer momento ojo con este freestyler vaya golpe más tonto se ha dado podemos ver al jugador del fondo como se ríe de su compañero minuto de silencio por la muerte de un jugador pero cristiano se está riendo de su compañero ya que está un poco incómodo y le hace esto jaja pero ronaldo más respeto por favor vaya tiro más malo es uno de los mejores de la historia pero este tiro lo hubiésemos hecho tú y yo mucho mejor hasta el mismo Müller se parte de la risa no Müller cómo pudiste hacer eso literalmente era gol sólo había que empujarla no puedes fallar este pase de la muerte bro mira este gol de caño ni el portero se esperaba que fuese a entrar por sus piernas este aficionado podría ser perfectamente yo jajaja podemos ver cómo se retuerce de dolor este jugador pero si vemos bien mira el pelotazo que le dan justamente cuando esté en el suelo jajaja bro esto no es rugby el balón a la portería no a la luna mira este pedazo de pase uy uy dest no te salió mira cómo corre rayando hacia la defensa esto es probablemente una de las peores jugadas ensayadas en faltas eso ha sido mano del portero tarjeta roja y pacacita el portero ni se lo cree mira la repetición cómo agarra el balón afuera no te resbales máquina el delantero rival coge el balón y el portero intenta hacerle penalti pero acaba en gol finalmente pobre portero pero bueno este jugador cómo se desliza tanto hasta dónde va a llegar arrastrándose por el césped jaja está claro que es editado pero aún así queda muy guay vemos cómo el guardameta suizo del Borussia Dortmund Gregor Kovel se resbala en su intento por pasar la pelota dejándola viva para que el rival solo tuviera que empujarla en una clara chance de gol para el futbolista Jamie Vardy el delantero lamentablemente mandó la esférica por encima del travesaño y debido a su fallo empezó a golpearse el rostro qué extraño ¿no? fíjate cómo este guardameta cuando intentaba tomar la pelota por un remate rasante ésta se le escurrió metiéndose en su propia meta su gesto de decepción es entendible este futbolista en plena disputa por el balón fue empujado por el que lo estaba marcando haciendo que éste cayera al suelo y derribara al director técnico qué gracioso ¿no? este niño trolleó a César espilicueta cuando le extendió la mano al español y éste fue a darle el apretón el niño quitó la mano para engañarlo completamente vaya pero qué picardía de este jugador en plena jugada empezó a dominar la pelota en el aire y colocarla en su nuca y se atrevió a conducir con ella en esa posición hasta que recibió la falta de un rival a este jugador le cayó encima el tapete en plena entrevista esto tuvo que haber significado un gran susto para él en una entrevista después de haberse coronado campeones de la UEFA Champions League los jugadores del Bayern Múnich le arrojaron al col a Alfonso Davies que se encontraba hablando con los medios de comunicación fíjate como este futbolista después de conectar la pelota de volea ésta cayó en la tribuna en un sitio donde habían personas comiendo y a uno de ellos se le cayó su comida esos jugadores después de haber superado la línea final se resbalaron debido a que la zona estaba mojada en este sitio cayendo los dos al suelo aunque después se ayudaron para levantarse mira como esta chica que cargaba la copa no miró bien hacia el frente y se terminó metiendo un golpe con la misma a veces hay que tener cuidado a donde pisamos debido a lo que ocurrió a este futbolista cuando estaba tomando carrera para cobrar el córner se tropezó con una valla publicitaria cayéndose hacia atrás y estos jugadores que no planificaron bien la jugada para el tiro libre ambos salieron corriendo sin saber quién iba a patear en este momento ocurriría algo curioso el jugador después de sentir el contacto en la espalda de la palmada que le dio el árbitro simplemente se desplomó al césped acusando un dolor este juez de línea no hizo pie y se resbaló en plena jugada aunque se lo tomó con mucha gracia levantándose rápidamente el juez de línea se llevó la peor parte en esta jugada cuando uno de los futbolistas intentó despejar la pelota se la terminó estrellando en el rostro inmediatamente fue a pedirle perdón como este jugador intentó realizar el saque de banda pero la pelota se le resbaló fíjate como este jugador fue empujado hacia la valla publicitaria sobrepasándola por encima y cayendo del otro lado aunque se lo tomó a bien sonriendo hubo un futbolista que quería reclamarle unas cosas a Anthony Griezmann pero llegó un compañero del francés que se lo llevó por delante del rival Alexi Sánchez en esta jugada cuando fue a buscar la pelota se pasó de largo y fue a dar hacia la tribuna donde se quedó sentado en una de las butacas con el público ¿de qué lado está este árbitro? después de que se anotara este gol el juez pareciera que se fue a celebrar debido a la anotación del equipo en esta jugada hubo un tumulto alocado de jugadores que estaban sobre la pelota e incluso uno de ellos pegó un salto por encima que loco ¿no? y como esta persona en el público arrojó la pelota lejos de César Aspilicueta cuando el defensor español se la estaba pidiendo para realizar el saque el español César Fábregas no se sabe si lo hizo al propósito o no pero le terminó propinando un pisotón al árbitro y a este vaya que le dolió otro juez de línea que también salió afectado fue este que fue víctima de un pelotazo por un rebote que lo hizo caerse al suelo este jugador no se dio cuenta quién fue el que le tocó los hombros así que se quedó un buen rato mirando hacia atrás sin saber que había sido un compañero suyo mira como este guardameta al intentar reventar el globo que había sido arrojado al campo más bien casi se cae al suelo fíjate como este futbolista en la celebración del gol le mete una patadita a su compañero en la cabeza vaya manera de celebrar un gol continuamos con este jugador que en su afán por intentar alcanzar la pelota su potencia fue tan grande que se deslizó hasta la valla publicitaria haciéndole un agujero vaya que este jugador pateó la pelota horriblemente después de que se le hiciera el pase al borde del área este ni siquiera estuvo cerca de acertar al arco este momento fue chistoso y hermoso al mismo tiempo debido a que este futbolista después de recibir la falta del jugador y caer al sujeto junto a él se había enojado pero al percatarse que era Christian Eriksen instantáneamente cambió su rostro y se alegró dándole un abrazo debido a la situación de salud que había pasado recientemente el danés atención a lo que hicieron estos dos jugadores cuando estaban en una disputa cara a cara debido a una previa jugada donde ambos salieron disgustados uno de ellos le estaba dando besos al otro en la frente que raro continuamos con este guardameta que había recibido un pase y cuando se había dispuesto a patear la pelota se resbaló perdiendo la posesión de esta para suerte suya el rival no definió de la mejor forma pero esto pudo haber sido el lapidario para el cancerbero también te traemos a este jugador que después de sacar el centro por la raya final debido a la gran velocidad que había tomado se termina tropezando con la valla publicitaria fíjate que este guardameta cuando se dispuso a realizar el saque terminó impactando la pelota en un rival para que esta quedara a merced de un compañero que solamente tuvo que empujarla o como el italiano Nicolo Varela que después de haber perdido la posición de la esférica se enoja pateándola apuntando a la valla publicitaria pero se la termina estrellando en el rostro a un chico que recoge pelotas que se encontraba justo detrás Varela tuvo que ir a disculparse con él este guardameta exageró un poco cuando el árbitro le había sacado tarjeta amarilla y este no quería alzar la vista para verlo acusó un golpe del mismo árbitro que simplemente le había tocado el rostro fíjate como este jugador hizo algo chistoso después de haber controlado la pelota y estar conduciendo con ella dio una vuelta de 360 grados lo cual no tuvo ningún tipo de efecto pero lo hizo ver gracioso este hincha intentó tomar la pelota pero no se percató de que había una pequeña compuerta en frente suyo quedando este sobre ella y su acompañante en vez de ayudarlo lo que hizo fue empujarlo para que este terminara de caer al suelo cuando el hincha volvió a la tribuna le dio unos pequeños golpes a su compañero a este director técnico también lo derribaron después de que un futbolista fuera empujado hacia donde estaba él hizo que el DT se desestabiliza pero acaso has visto estos momentos tan picantes del fútbol